Tras el desbaratamiento de una de las redes de explotación sexual infantil más grande de los últimos años, la investigación a cargo de personal especializado de la PDI continúa. Tras intensas diligencias correspondientes a la llamada Operación Heidi, este martes fue detenido un importante empresario inmobiliario identificado como Manuel Lucero Muñoz, quien fue aprendido en las dependencias de su oficina ubicada en la comuna de Providencia. Luego de permanecer detenido durante más de cinco horas en un cuartel de la PDI, fue trasladado hasta un centro asistencial para constatar la inexistencia de lesiones tras su detención. Durante la jornada de este miércoles, el detenido fue trasladado hasta el centro de justicia, donde fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de promover y facilitar la prostitución infantil. La imputación del sectiéndum es anterior a las imputaciones previas de otro imputado desde el principio del 2005. Se está investigando una arista de un delito más grave, porque en ese margen de tiempo podrían haber menores, incluso con menores de 14 años. En cuanto a cuál era la edad de las personas, ese error puede llevar incluso a la disculpación de los cargos, porque, claro, cualquiera puede no saber la edad de la muchacha. Y esa es una teoría de la defensa que va a tener que tratar de desembarañar y proponer como una de las alternativas posibles. El imputado habría sido descubierto por la policía civil gracias a que su número telefónico estaba anotado en una de las agendas que fueron confiscadas por la policía de investigaciones. Además, se señaló que mantienen pruebas suficientes para probar su participación en la red como reconocimiento fotográfico y escuchas telefónicas. De esta manera, Lucero se convirtió en el décimo séptimo sospechoso luego de que se detuviera otros 16 implicados, entre los que se cuentan el creador de Barrabás, Eguido Vallejos, y el conocido productor televisivo Jaime Román. El primero, condenado a cuatro años de presidio domiciliario. El segundo, cumple con la medida cautelar de arresto domiciliario.